Y en el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de José C. Paz se dicta desde el 2022 una nueva propuesta formativa con modalidad además de cursada a distancia se trata de la Licenciatura en Gestión Gubernamental y para charlar sobre todo este tema está en contacto con nosotros Juan Ervin que es Director de la Licenciatura en Gestión Gubernamental allí a la Universidad Nacional de La Matanza. Juan, aquí Héctor y Delfina te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal Delfina? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy contento de estar en este espacio. Gracias. Que hayan invitado acá a la Licenciatura en Gestión Gubernamental de la Universidad Nacional de José C. Paz a participar de esta charla, la verdad que es muy grato y me parece también muy interesante e importante para que podamos difundir esta propuesta. Muchísimas gracias. Contanos un poco para arrancar de qué se trata por un lado la gestión gubernamental y también por otro de qué se trata esta propuesta formativa puntualmente, esta licenciatura. Bueno, que se trata de una carrera, primero es una carrera universitaria, una carrera de grado que lo que busca es profesionalizar la gestión pública. Entonces, buscando por un lado formar empleados y funcionales, pero también está dirigida hacia toda la sociedad civil. Es decir, ciudadanos, miembros de ONG, miembros de cooperativas, militantes y también académicos, aquellos que les interese el estudio y profundizar en temas de administración, gestión, manejo de recursos públicos, financiamiento, gestión de políticas públicas. Es un espacio donde pueden hacer una formación de grado para luego seguir estudiando y perfeccionándose en la etapa de posgrado. Yo siempre lo que les cuento a los y las estudiantes es que acá uno cuando empieza a estudiar sabe cuándo es el punto de inicio, pero no cuando termina. Y algo para destacar de esta propuesta es que tiene un título intermedio de técnico. Entonces, también para aquellos y aquellas que buscan una formación corta por una necesidad profesional o laboral, o porque la verdad tienen nada más que esa inquietud, bueno, a los tres años tienen un título intermedio de técnico, de nivel superior, con lo cual es muy versátil, porque es una carrera interdisciplinaria, no tiene un contenido que por ahí sea predominante. Entonces, bueno, es una carrera moderna. Claro, a propósito de esto y resaltando, me gustaría hacerlo, esto de que las universidades están incorporando también estadios más breves en cuanto hace a los títulos, y a las posibilidades que ofrecen con estas tecnicaturas. Digo, ¿cómo lograron componer el núcleo en cuanto hace al programa de estudios de esta carrera? Bueno, digamos que no... Digo, por la versatilidad que tiene, ¿no? Justamente. Exactamente, exactamente. Lo relevante yo creo que a difundir y a transmitir es que tiene un fuerte componente de materias en políticas públicas, a la gestión, a la planificación, diseño y ejecución de políticas públicas, pero también de un fuerte contenido de currículas referidas a la economía y al derecho. Son las tres áreas más fuertes. En la primera se ven materias más centrales, troncales, y por ahí luego, los últimos dos años, hay materias más específicas. Por ejemplo, van a haber temas de comunicación gubernamental, cuestiones de problemática de gobierno local, que se ve en quinto año. Hay una parte del plan de estudios destinada a materias optativas, donde vamos, a medida que va creciendo la matrícula, dándoles distintas materias específicas. Ese es un poco la idea de la carrera, es como ir buscando, captar a los interesados en la gestión pública, y ya sea desde el que busca un título de técnico, como hay una gran cantidad de ofertas de técnicas de títulos superiores, en materia de administración pública, pero también apuntando a aquel que le interesa a la universidad obtener un título de grado y seguir perfeccionándose. Yo también les hago hincapié que el perfeccionamiento es en el podrado, probablemente. Ahí van a encontrar la especificidad de su área de estudio, y no tanto en la carrera, que es más bien general. Temas generales de Derecho Administrativo, de Economía y Finanzas Públicas, y de Ciencia Política y Políticas Públicas. Ahora, los profesionales que se reciben de esta carrera, ¿en qué aspectos del amplio mar que compone el Estado pueden llegar a intervenir, como también para poder bajarlo a lo que tiene que ver con el campo de lo laboral estrictamente? En principio, la universidad de la carrera está aplicado para desempeñarse en cualquier ámbito del Estado Nacional, Provincial y o Municipal, sobre todo porque, como les decía, la formación es transversal de Derecho, Economía y Políticas Públicas, que eso es necesario en todas las áreas del Estado. Luego, obviamente, si el área o el organismo o el órgano tiene una competencia específica en la materia, se vinculará y trabajará en equipos de trabajo con esos profesionales específicos. En el área de infraestructura tendrá que trabajar coordinadamente con ingenieros. Pero la idea es que nuestros profesionales tengan la aptitud para poder trabajar en todas las áreas del Estado. Para mí, lo más importante a destacar es que no solamente en el Estado, sino que buscamos que también sean profesionales que puedan desempeñarse en el sector privado, en consultoras, en áreas de exteriorismo político, en áreas de comunicación política, en áreas más vinculadas por áreas, todavía hay otra mirada filosófica-política, pero, por ejemplo, en el área del marketing político, que es bien pensada o todavía rediseñada. Pero, bueno, lo importante es que nuestras profesionales tienen una formación muy importante, por ejemplo, en Derecho Público. Sí. La actividad de materia de Derecho Público es superior a la que tienen una carrera de abogacía de grado. Mira. Entonces, después, tienen conocimiento de economía, tienen materias específicas de comunicación. Entonces, ¿por qué no pensar que, perfeccionado por ahí en una etapa de posgrado, termine desempeñándose en una consultora? Claro, claro. Además del Estado, y volviendo al Estado, que en realidad es el norte de la carrera, porque lo que buscamos en las universidades es jerarquizar la función pública y que los empleados, los trabajadores, las trabajadoras del Estado, tengan una formación gratuita a su alcance para, previamente, tener escenarios con capacidad técnica para afrontar lo que es la gestión de la cosa pública, que es muy importante, relevante. Y, bueno, yo creo que la carrera viene a jerarquizar eso, la gestión pública. Ahora, en tiempos en los que el rol del Estado, de los trabajadores estatales, está puesto en discusión en la esfera pública, sobre todo política, por parte de algunos candidatos, nos gustaría que nos cuentes también por qué es importante poder contar con estas carreras que buscan la profesionalización de estos agentes, de estos partícipes necesarios dentro del Estado. Primero, yo creo que hay que partir de la base de que el Estado se encuentra altamente profesionalizado, cumple sus cometidos acabadamente o intentando hacerlo hacer, pero estamos frente a un Estado que está profesionalizado en general. Ahora, ¿hay que seguir profesionalizándose? Sí, desde ya, porque lo importante sería que todos y todas los trabajadores del Estado cuenten con un título universitario, porque precisamente le va a dar más herramientas para poder realizar de mejor manera su labor diaria. Y al realizar de mejor manera su labor diaria, por estar más capacitado, mejor formado, la respuesta estatal va a ser mejor. Con lo cual, viene a reafirmar la necesidad de un Estado activo, y sí, bueno, hay que intentar encontrar una organización donde todos sus miembros cuentan con las herramientas para realizar efectivamente y también para posibilitar que esos trabajadores puedan ascender mejor a su carrera administrativa también, su carrera profesional. Porque también nos encontramos por ahí en tres organizaciones estatales donde hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que, por no tener un título universitario a fin, o un título universitario, en frenado su ascenso, su trayectoria, su avance en la carrera. Con lo cual, esto viene precisamente a poner en relevancia lo importante del Estado, lo necesario que es contar con conocimientos técnicos para manejar la cosa pública, cuestión que ya se ve en muchas estructuras donde determinados cargos exige determinado nivel de formación, pero bueno, es volver a reafirmar la importancia del Estado y decir, bueno, es tan importante que necesitamos tener a los empleados, a los empleados formados con una carrera que les dé los elementos para manejar la cosa pública. Clarísimo. Juan, le agradecemos muchísimo por este contacto, y obviamente dejamos ahí abierta para toda la audiencia la invitación a que si se quiere interiorizar más sobre esta licenciatura lo pueda hacer seguramente en la página web de la Universidad Nacional de José C. Paz. Bueno, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Yo sé que lo han mencionado también, y cerrar con esto de que la carrera sea modalidad presencial en la Universidad Nacional, y además estamos con una carrera modalidad a distancia que ya se encuentra dictando, con lo cual tenemos inscritos de todo el país cursando la universidad. Clarísimo. Te agradecemos muchísimo por el contacto, te mandamos un abrazo grande. No, a usted por el llamado. Abrazo. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Saludos. Estás escuchando Desde el Conocimiento. Con Delfina Cianamea, en Radio 10.